¿Adiós Google y Amazon? Bill Gates hizo temblar los cimientos de estas empresas al señalar que la IA tiene el potencial de alterar por completo las jerarquías en línea, lo cual dejaría gigantes tecnológicos al borde del abismo. El desafío que enfrenta la tecnología, según el cofundador de Microsoft, es el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que domine todas las prácticas del tráfico en internet. Este ambicioso proyecto dejaría obsoletos buscadores como Google y tiendas virtuales como Amazon. Ya no necesitarás volver a un buscador web o a Amazon, adelantó el empresario, quien desde hace años está centrado en sus labores filantrópicas. Empresas como Microsoft se están sumergiendo en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que mejoran la experiencia del usuario. Este gigante tecnológico ha integrado un chat inteligente en su buscador de Bing desde hace varios meses. Por su parte, Google ha presentado una versión renovada de su motor de búsqueda, en el cual una máquina responde algunas consultas de los usuarios utilizando datos recopilados de la red mediante la IA. Mientras tanto, Amazon está trabajando en un nuevo sistema de IA similar a ChatGPT, que ayudará a los internautas a descubrir productos que satisfagan sus necesidades. La carrera por la inteligencia artificial está en pleno apogeo y estas empresas líderes están dando pasos audaces para asegurarse un lugar en la vanguardia de la revolución tecnológica. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.